Cosa de familia no la tiene que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vida Con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Sume la cara, Gaspar Noé Tono dispara la vacía Vivía, vivía, don Che Vita Me mando esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestía de negro como un Kika Vivía, vivía, don Che Vita Me mando esta duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira brazúcar Esa mami es una G Noé, no me mando esta duro dinamita No, you got problems, but it's not fitted Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muertad Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla No, no rompes la muertad Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los mamás Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida Con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla No, no rompes la muertad Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla No, my new friends don't bring that hype here No, you got problems, but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien pueda confiar Más te vale, no rompes la muerte Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Cosas de familia no las tienen que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la humedad Hay niveles para todo en esta vía Con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría 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 Sume la cara Gaspar Noé Tono dispara la vacía Viví, viví, Dolce Vita Mi mandata duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Viví, viví, Dolce Vita Mi mandata duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira brazuca Esa mami es una G She got hips I got a grip for a lot of Don't need to have more I know it's sweet I like that I got word that is wet well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fit Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Taka, 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 taka Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Gracias. 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 Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vía Con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría 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 Sume la cara Gaspar Noé Tono de espada a la vacía Viví es, viví es Dolce Vita Me mando esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Viví es, viví es Dolce Vita Me mando esta duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira brazúcar Esa mami Es una G She got hips, I got a grip for a lot of Don't need to have more I know it's sweet I like that Straight up I got word that is wet Well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this word right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte La Rosalia Ni un amigo nuevo, ni una aría Ni un amigo nuevo, ni una aría Gracias. 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 I got words that is wet, well let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don say a word or what you heard from when I came around, you get it first, you get this word right when you come in town. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. Know my new friends don't breathe, no hype here. Know you got problems, but it's not fitting. Cosas de familia no las tienen que escuchar. Los capos con los capos, y yo soy yo mamá. Los secretos, solo con quien pueda confiar. Más te vale, no rompes la muerte Ni un amigo nuevo, ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni una arilla Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muerte Hay niveles para todo en esta vida Con persona desconocida Ni un amigo nuevo, ni una arilla 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 Sume la cara, Gaspar Noel Esto nos dispara la vacía Vivía, vivía Dolce Vita Me mando esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestía de negro como Kika Vivía, vivía Dolce Vita Me mando esta duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira brazuca Esa mami es una G She got hips I got a grip for a lot of No need to add more I know it's sweet I like that I got word that is wet well let's drown Toot it up back it up slap it down Don't say a word or what you heard from when I came around You get it fresh you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Más te gusta Taca, 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 taca Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla Gracias. 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 Vivía, vivía Dolce Vita Me mando esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestía de negro como Kika Vivía, vivía Dolce Vita Me mando esta duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira brazuca Esa mami es una G She got hips, I got a grip for a lot of don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word or what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Toca, 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 toca Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Las televisa Ni un amigo la nutritionista werejoh Li un amigo DDR Ni una arilla Li un amigo Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la amortad Hay niveles para todo en esta vía Con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría 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 Sume la cara Gaspar Noé Esto no dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me manda esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Me manda esta duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentiras, brazúcar Esa mami es una G Ella tiene mentiras, brazúcar, la vacía Ella tiene mentiras, brazúcar, la vacía Ella tiene mentiras, brazúcar, la vacía Y la vacía, la vacía No necesito más, no necesito más Duda de carne y no necesito más Yo lo que le voy a salir Leche a la distancia Esto me lo toman Me manda esta duro Yo soy la mujer La dryer Tiene la idea No, no me manda, no me manda Te manda No, no me manda No me manda No me manda No Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos, yo soy los papas Los secretos, solo con quién puedas confiar Más te vale, no rompes la mertá Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla 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 Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Todo nos dispara, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un quica Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad De leche con azúcar Ella tiene mentira brazúcar Esa mami es una G She got hips, I got a grip for a lot of Don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Taca, 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 taca Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Taca, 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 taca Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vida Con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Teque, teque, teque Ni un amigo nuevo, ni una haría Teque, teque Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, noche vista Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como quica Vivía, vivía, noche vista Mi mandata duro de una mitad Teche con azúcar, ella tiene medirabrasúcar Esa mami es una G Tono de espada, la vacía La filosofía de un poquito de agua Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la mertá Teque, 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 teque Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la mertá Hay niveles para todo en esta vía Con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Todo no dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandó esta duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira brazúcar Esa mami, es una G She got hips, I got a grip for A lot of don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well, let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Ni un amigo nuevo, ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo, ni una arilla Si tu disciplina de los capos y yo soy yo Todos Ni un amigo de los capos y yo Ni un amigo de los capos Lparentado Ni un amigo como el tenemos un amigo Morales Ay Ay Cosas de familia no las tienes que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida Con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una herida 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 Sume la cara, Gaspar Noé Tono de espada a la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un quica Vivía, vivía, Dolce Vita No sé a word o what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Taca, 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 taca Ni un amigo nuevo ni una herida La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una herida Ni un amigo nuevo ni una herida No sé a ti Ni un amigo nuevo ni un amigo Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la humedad Hay niveles para todo en esta vida Con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que, te que, te que Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que, te que, te que Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Tono dispara, la vacía Vivía, vivía, noche vista Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como quica Vivía, vivía, noche vista Mi mandata duro de una mitad De leche con azúcar Ella tiene mentira brazuca Esa mami, eso de aquí Sí, 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 sí Don't need to have more, I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this word right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la mertad Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la mertad Hay niveles para todo en esta vía Con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una arilla 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 Esa me la cara Esa me la cara Gaspanoe Esto no dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Me manda esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como quica Vivía, vivía, Dolce Vita Me manda esta duro dinamita La leche con azúcar Ella tiene mentira brazuca Esa mami es una G Esa me manda esta duro dinamita La leche con azúcar Esa me manda esta duro dinamita Esa me manda esta duro dinamita Tude it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fitted Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía La Rosalía Zuida Cosa de familia no la tiene Lo que es poco es lo que es po' y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida Con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría 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 Sume la cara, Gaspar Noé Esto no dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un quica Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira brazuca Esa mami, es su de aquí She got hips, I got a grip for a lot of Don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you're the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Taca, 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 taca Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Taca, 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 taca Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vida Con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que, te que, te que Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que, te que, te que Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, noche vista Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como quica Vivía, vivía, noche vista Mi mandata duro de una mitad Leche con azúcar Ella tiene mentiras, brazúcar Esa mami, es una G She got hips, I got a grip for a lot of Don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word or what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien pueda confiar No más te vale no rompes la merta Te que, te que, te que, te que, te que Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Gracias. Gracias.